Música En EDEC entendemos que para crear líderes en la comunidad es necesario brindar espacios de formación y capacitación a todos los niños, jóvenes y adultos del departamento en el tema de la prestación del servicio de energía. Conoce a continuación la Escuela de Formación de Líderes. Música Bueno, el programa Escuela de Formación de Líderes es un programa de responsabilidad social empresarial que tiene como objetivo difundir dentro de nuestros usuarios la ley 142, la ley de servicios públicos domiciliarios, la ley 143 y nuestro contrato de condiciones uniformes. También dar a conocer nuestros temas de responsabilidad social y temas de formación humana. Música Bueno, hoy vamos a hacer la ceremonia de clausura del primer semestre del 2014 de los grupos que han participado en el curso Escuela de Formación de Líderes. Son 282 personas que vamos a certificar. Bueno, en CETRAGRO nos llega la propuesta que si queríamos hacer este curso tan importante, todos lo aceptamos, sí. Y entonces la empresa nos abrió el espacio, en medio de la labor nos abrió el espacio para hacer este curso. En la Escuela de Formación de Líderes hay tres módulos de educación. El primero es todo lo legislativo relacionado con la ley 142 del 94, 143 y el contrato de condiciones uniformes que están estipulados en las leyes de servicios públicos domiciliarios. Pues me contribuye en que nosotros siempre estamos en comunicación con gente, propietarios y gente que compra en el río, sí. Pero todo el mundo tiene una inquietud grande. Gracias a esto nosotros podemos dejar al usuario bien empapado de las cosas, sí. Entonces nos ayuda a llegarle más a la persona, al usuario. Bueno, nosotros tenemos un convenio con las universidades La Gran Colombia, Alexander von Humboldt, quienes nos prestan apoyo con los estudiantes de consultorio jurídico. Entonces ellos son los encargados de dar toda la parte de ley. Y nosotros como gestores sociales tenemos pues un apoyo interinstitucional con otras universidades donde nos apoyan en los otros temas. Hemos tenido un convenio muy importante entre la EDEC y la universidad para que nuestros estudiantes en la parte jurídica puedan asesorar a la comunidad en cuestiones de servicios públicos domiciliarios. Bien, el primero y el vínculo más fuerte es reconocer que hoy en la EDEC hacen parte del equipo de gestión social alrededor de 12 trabajadores sociales egresados de nuestro programa. Así que ese es un vínculo muy importante porque es reconocer la EDEC como un espacio de desempeño profesional donde los estudiantes han mostrado las habilidades profesionales de un trabajador social y cómo esas habilidades profesionales de una profesión como la nuestra tienen que ver con la empresa privada y particularmente con una empresa que presta el servicio público de energía eléctrica. Fundamentalmente desde hace varios años la EDEC en su afán de la proyección social y en lo cual concuerda también con los haberes de la Universidad La Gran Colombia han hecho un convenio con el objeto de que nuestros estudiantes en la parte jurídica puedan asesorar a toda la comunidad primordialmente en cuanto a los derechos y obligaciones que todos tienen, todos los ciudadanos tienen frente a los servicios públicos. Bueno, nuestro objetivo es formar orientadores en el tema de los servicios públicos domiciliarios, en especial en el tema del servicio de energía, que nuestros usuarios aprendan de sus derechos, de sus deberes, de todos los procesos que tenemos acá en la empresa en cuanto a reclamaciones y que sean los orientadores y líderes en sus contextos comunitarios frente a los servicios públicos domiciliarios y las problemáticas que se puedan presentar de los mismos. Pues la transmisión de la energía, la generación de ella misma, el transporte de la energía de EDEC, de donde la producen hasta estos sitios. Todo eso se aprendió, las clases de energía que hay también. Hay que entender que hay personas que desconocen el tema de la legislación de la ley 142 de servicios públicos domiciliarios, entonces es una grata sorpresa para nosotros que los usuarios tengan un interés muy especial por estos temas. Yo considero que en la reunión que tenemos hoy podremos ver el impacto que ha causado en la sociedad de Armenia, en el sentido de que vamos a certificar a 200 estudiantes aproximadamente, que fueron los que fueron muy interesados, estuvieron muy interesados en todo el curso sobre la prestación de los servicios públicos. Aprendimos mucho de esto y un mensaje que yo le quiero dejar a la gente es que no nos quedemos con lo que aprendimos, porque realmente esto que nosotros aprendimos tenemos que comunicarlo a la gente. Esto es algo grande que se aprende y no podemos quedarnos con ella, porque la gente tiene que conocer toda la problemática o toda la dificultad que la EDEC o la empresa tiene para repartirnos la energía, que no es como nosotros creemos que eso es como soplar y hacer botellas, no. Siempre hay un mecanismo grande detrás de todo esto y la mayoría de la gente lo ignoramos. Así que la EDEC es una de las entidades para mí que a nivel del Quindío está haciendo esa gestión y está ejecutando acciones en torno a la responsabilidad social empresarial. Y los ciudadanos debemos aprovechar eso, debemos reconocerlo y debemos ayudarlo a fortalecer. La Universidad del Quindío y el Programa de Trabajo Social se sigue comprometiendo entonces con fomentar y propiciar la participación de sus estudiantes a estas escuelas de liderazgo. Y extiendo la misma invitación entonces para la ciudadanía en general, para las organizaciones y para la sociedad civil. Este semestre la Escuela de Formación de Líderes capacitó a 282 personas en el tema de la prestación del servicio de energía. La Universidad del Quindío y el Programa de Trabajo Social.